Oiga, perdón, disculpe, ¿usted me podría indicar si puede ser tan amable dónde está el campo de Riazor? Ah, Riazor, sí. Mira, tiras topa arriba, topa arriba, topa arriba, y a mano izquierda te metes y hasta el final, y ya está. Vale, a ver si me entero, Quique Sola. O sea, le tengo que tirar para... ¿Cómo me ha llamado? ¿Que me ha llamado Quique Sola? ¿A que te mete un meco? No, no, a ver, a ver, a ver, que esto es una broma, que es una broma, es una cámara oculta para un trabajo para la universidad, ¿vale? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Tú ves la cámara? Eh, bueno, a ver, que, 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 perdóneme usted, eh, Quique Sola, perdón. ¿Pero que me ha llamado Quique Sola otra vez? ¿Te llevo a yo, Lotín, a ti? ¡Me cago en tu madre, tira para allá! ¿Qué me ha dado? ¿Te me ha dado una hostia? ¡Tira! Lo voy a denunciar. Bueno, vamos, voy a movilizar todos juzgados. Os asunale, marca gol por esta grada, aquí están los que no fallan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!